El municipio de Tlaxcala puso en marcha jornadas de limpieza y saneamiento en la barranca de Jico, esto para evitar contingencias mayores ante la temporada de lluvias. En estas jornadas participan elementos de la 23 Zona Militar, personal de protección civil de la capital y vecinos. El director de protección civil, Julio Blanco, informó que los puntos en los que se van a realizar estas acciones son los que representan mayores riesgos. Primero partimos por puntos, puntos ya focalizados importantes son tres, que es Bergantines, que es dentro del municipio La Laguna en Istulco y la parte central de la ciudad. También hizo un llamado a la población para que se sumen a estos trabajos de prevención, ya que las jornadas de limpieza benefician a toda la comunidad. Esperemos que se sigan sumando gentes que quieran aportar y que tengan la concientización de lo que es la protección civil. Protección civil no es únicamente yo y mi espacio, es mi espacio y mi entorno. Todo lo que me puede repercutir de los vecinos o de la otra cuadra o del cerro que está más cerca. En tanto, los vecinos de Barranca Jico agradecieron a la alcaldesa Anabel Ábalos por estas jornadas que les permitirá reducir los riesgos de inundaciones ante las fuertes lluvias. Entonces, esta jornada de limpieza que la licenciada Anabel Ábalos en Pualteca ha realizado nos parece fabuloso y esperemos que no nada más sea en esta ocasión, sino que continúen con estos trabajos. Las jornadas de limpieza se intensificarán en esta temporada de lluvias, informó el IPSE Comunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!